Time desvela lista de los personajes más influyentes en internet, foto especial, la revista Time ha publicado su lista anual de personajes más influyentes en internet, te sorprenderá saber que estas celebridades, youtubers y hasta mandatarios causan un gran impacto a nivel global sobre sus seguidores y tienen gran capacidad de influir en las noticias. De acuerdo con Publimetro, Kylie Jenner, Kanye West, Rihanna, Bussi, Philip, PS y la banda coreana BTS se encuentran en la lista de las personas más influyentes de internet de la revista Time, al igual que el presidente Donald J. Trump, con sus 53 millones de seguidores. La revista revisó a los contendientes para su lista anual considerando su impacto global en las redes sociales y su capacidad para influir en las noticias. Otros que figuran en la lista de 25 integrantes son los youtubers Logan y Jack Paul, los activistas Sean King, Eman Al Nafian y los estudiantes de Parkland, Florida, que han presionado por una reforma a las leyes de armas en Estados Unidos. En cuanto a Trump, Time dijo que su «flujo de conciencia heterodoxo» genera encabezados y enciende a su base de seguidores. La revista reconoce al presidente por convertir su cuenta de Twitter en el «máximo púlpito presidencial». Checa aquí la lista completa de Timing. ¡Gracias!